¿Cómo estás Nico? Hola Santi, ¿cómo andás? Sí, sí, está muy entretenido con el Seven que se viene, la verdad que a mí me encanta ver Seven, las etapas de Seven, viste, sentarme a ver todos los partidos, me parece una disciplina súper entretenida, así que, bueno, ahora sobre todo que los Pumas Seven está yendo muy bien últimamente, así que obviamente muy entusiasmado de lo que va a ser una gran temporada, porque como dijiste, va a tener formato realista, renovado y obviamente lo que todos esperamos que son los Juegos Olímpicos de París. A mi modo de ver las cosas, creo que la Argentina es candidato para llevarse la medalla de oro, recordemos que en los Juegos Olímpicos de París terminaron entre los tres mejores, recordemos que le ganó el partido por el bronce a Gran Bretaña. En comparación con lo que fue la última temporada Nico, solamente vamos a tener ocho etapas y a diferencia de lo que se venía viendo, tanto hombres como mujeres van a compartir sedes y estadios, así que creo que esto va a ser un cambio más que positivo, teniendo en cuenta que a veces las mujeres no tenían tantas visualizaciones y la difusión de su circuito, creo que no llegaba a los mismos lugares que podía llegar la del circuito mundial masculino. ¿Y cuáles van a ser esas sedes? Dubái, Ciudad del Cabo, las dos primeras van a ser estos próximos fines de semana. Este día viernes y día sábado va a estar disputándose el famoso Seven allí en el Milito de Salas de Unidos, y el próximo fin de semana será en el Hale Town Stadium, la casa de Storners, allí en Sudáfrica. Luego en Perth se denueva, ya en febrero Vancouver y Los Ángeles, etapas que mucho no me gustan, sobre todo en la etapa de Estados Unidos. Hong Kong, Singapur y Madrid. En Madrid, en el estadio metropolitano, la casa del Atlético, se va a estar disputando la gran final, y ya Nico a partir de Singapur con los equipos del circuito Challenger. Un circuito Challenger que va a tener a los teros uruguayos, y justamente una de las tres etapas que se van a estar disputando va a ser en el estadio Charrúa de Montevideo. ¿Quiénes van a disputar ese final, ese ascenso o descenso entre el Challenger y el circuito mundial? Los equipos que estén ubicados entre el 9 y el 12 del circuito mundial, y los primeros cuatro del circuito Challenger, Nico. Así es, bueno, un poco la novedad es esa super final, digamos, como se llama en España, en la casa del Atlético de Madrid, del 1 al 8 van por el título, del 9 al 12, para mantener la categoría con el primero y el cuarto del Challenger. Lo mismo pasa en el femenino, que van a estar las Jaguarides también, vamos a ver si se pueden meter ese lote de las primeras cuatro, para ver si pueden disputar para entrar al circuito de la próxima temporada. Sí, a ver, la principal novedad, digamos, sería que, bueno, primero obviamente que pasan de 10 a 7, más la final de Madrid, o sea, serían 8. Históricamente, bueno, siempre fueron dos en conjunto, acá hay torneos que van a ser uno solo para la gira, por lo cual creo que está bueno para mí reducir un poco, porque también suma la expectativa para cada torneo, ¿no? Yo pensaba, ¿no? ¿Por qué los mundiales tienen tanta, mundial de rugby, de fútbol, tienen tanta trascendencia? Porque se juegan pocos. En este sentido creo que los torneos, cuanto más pocos hayas, van a tener más trascendencia los torneos, y en ese sentido van a ser más competitivos. Está, bueno, la polémica de que pasan de 16 equipos a 12, claramente lo del Tier 2 no es una buena noticia para la difusión del juego, pero es cierto que también lo hace mucho más competitivo y atractivo para los del Tier 1, que es la realidad. Hoy va a haber, o sea, todos los grupos van a ser competitivos, bueno, los grupos van a ser, digamos, formato Juegos Olímpicos, ¿no? Que van a ser dos equipos, tres grupos de cuatro, clasifican los dos mejores primeros más los dos mejores, perdón, todos los primeros y segundos de cada grupo, más los dos mejores terceros, o sea, acá hay buenas chances de clasificar siempre, pero al mismo tiempo los grupos van a ser más competitivos y eso me parece muy bueno, así que, bueno, un circuito que promete, promete porque creo que los equipos también van a levantar un poco la vara para lo que va a ser en los Juegos Olímpicos. Entonces, Nico, a diferencia de la Nations League de Rugby de 15, yo creo que la gran diferencia, o sea, el punto de comparación entre el circuito y la dicha Nations League es justamente el sistema de ascenso-descenso, que es para mí lo que le da el valor agregado a este torneo nuevo de Seven, ¿no? Que, bueno, se ha visto ya bastante con cara lavada, podríamos decir, ¿no? Nico, yo creo que va a ser un buen cambio para el Seven, va a apuntar hacia un elitismo, pero un buen elitismo, ¿no? Solo los equipos van a tener que redoblar sus esfuerzos, equipos como Sudáfrica, que bueno, que Sudáfrica viene de capa caída hace ya varios años, me parece que ya no van a poder tener esos torneos tan malos y quieren mantenerse en la élite, ¿no? Recordemos que, bueno, los Blitzbox no tienen garantizada su presencia en los Juegos Olímpicos, perdieron con Kenya en la clasificatoria, no les fue nada bien en el último circuito, de hecho, estuvieron entre los peores equipos de lo que podría ser como el Tier 1 de los seleccionados de rugby reducido, pero creo que está todo por verse. Me gustaría también ver a Uruguay ya a partir de la temporada 2024-2025, recordemos que los Teros estuvieron ahí nomás de quedarse con dicha plaza que finalmente fue para España, ¿no? Una España que ya hace varios años que viene ahí a los tumbos, pero que logra mantenerse en la élite y ahora con un, yo creo que teniendo ya una plaza para un fin de semana, yo creo que va a ser más difícil, ¿no? Que salgan del estatus quo de este deporte, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el resto de los equipos y una de las novedades quizás en el calendario que no se nota mucho si ves así recorrido los torneos es que Hong Kong y Singapur están separados, no están juntos y eso es un problema grande, ¿no? Porque están separados por un mes aproximadamente y vos, por ejemplo, siendo argentino, quedan los dos en otro lado del mundo y esta semana, bueno, estuve hablando con Santiago Gómez Cora que nos contaba esto de lo complicado que va a ser afrontar esos dos torneos y hasta quizás pensar para las próximas temporadas, digamos, mandar dos planteles distintos porque es muy complicado, quizás algo que no se ve tanto, que no vemos tanto nosotros que no viajamos pero todo el tema de jet lag de los vuelos es un viaje importante bueno, ahí lo escuchamos al entrenador de los Puma 7 para que nos hable justamente de esto Ah, sí, lo escuchamos Los viajes es algo que por ahí mucho no se habla porque naturalizamos un montón de cosas pero nosotros en seis semanas vamos a estar ocho días arriba de un avión arriba de ese avión es, recuerda, son 35 horas fila 66 JK, un C y un D se festeja como si fuera un business o un A sería ya ir de piloto A imposible, entonces nos vamos al final del avión 35 horas, estos chicos no entran, van de costado, el carrito en la rodilla son un montón de cosas, yo siempre las cuento como historias pero son parte de este torneo y nos toca Hong Kong y Singapur entonces vamos a tener ocho días arriba de un avión y 32 días de jet lag, perdón, 22 días de jet lag en esos 40 días de competencia es un montón, ya lo sabemos, lo vamos a vivir por primera vez y estamos viendo qué decisión tomamos si mandamos un equipo a Hong Kong y otro a Singapur o al revés porque después viene la gran final ¿Qué son? O sea, Hong Kong y Singapur son, ¿con cuánta distancia? Están separados cuatro semanas Ah, por eso Quedarte es una gira de ocho semanas Es muy costoso y pre-mentalmente también te juegas una batalla tener tres semanas sin competir pero también el viajar en avión en economy y estar dos, tres días deshidratado en aire mal comido y mal dormido es mucha ventaja también entonces este primer año haremos ese ida y vuelta y a partir de ahí analizar qué nos conviene Genial, y bueno luego de escuchar la palabra de Santiago Gómez con Anico ahora nos continuamos con este repaso de lo que va a ser la etapa que va a desembocar en los Juegos Olímpicos y creo que como decimos es el gran objetivo de todos ¿Para qué sentís que está la Argentina? Yo creo que para por lo menos estar entre los tres mejores conseguir una medalla debe ser el objetivo de mínima teniendo en cuenta lo que fue la incursión allá por 2021 en los Juegos Olímpicos que se disputaron en Tokio allí en tierra japonesa pero para París 2024 el equipo debería tocar su techo y su techo creo que sería una medalla de oro ¿Está Argentina para conseguir una medalla dorada? Yo creo que sí no sé vos qué pensás tiene a Marcos Moneta va a tener a Rodrigo Ibro que va a estar sumándose a los Fumaceves ya a partir del 2024 y Santiago Gómez Cora dejó la puerta entreabierta para Mateo Carreras yo estuve pensando antes de que él lo diga ¿Y por qué no Mateo Carreras? No sé vos qué decís Nico Sí, en verdad no la dejó tan entreabierta entreabierta sino que dijo que si le faltan tantos jugadores si seleccionan algunos o sea no Si está plantel completo Sí, yo a ver si está plantel completo no veo que lo llame A ver, lo que pasa con Mateo Carreras es que este es el puesto wing que es Mateo Carreras que está Marco Moneta que obviamente titular indiscutido y están las opciones de Fraga que es una de las buenas apariciones me parece en estos últimos años y el Luciano González que también igual que Fraga alterna entre wing o forward digamos en el en el en el equipo yo no veo llevando a dos wing es puro por eso no creo que lleve a Moneta y a Carreras yo creo que si le llega a pasar algo obviamente hacemos que no a Moneta lo puede llegar a llevar porque como él dijo él también el puesto wing es el que menos adaptación requiere wing es correr estar en la punta aunque obviamente en el 7 todos se mueven y todos hacen todo yo creo que más que nada se refirió a eso si yo creo si nos guiamos por la temporada pasada claramente los Puma 7 bueno están en un escalón debajo de Nueva Zelanda el objetivo obviamente es el oro pero no no sé si están para oro o sea obviamente sí porque un humano a mano lo podés ganar pero yo creo que si me decís hoy corren un poquito atrás de Nueva Zelanda que el año pasado la verdad que hizo una marcó una diferencia abismal ya no tengo el dato acá pero habrá ganado quedan los 5 torneos más o menos y en otros 3 llegó a la final o sea fue una animalada en Nueva Zelanda ya con una base bien afianzada con Focoliz obviamente como máxima figura con los Curry la verdad que son un equipo con experiencia con juventud así que me parece que son un poco los favoritos y obviamente los Puma 7 van a estar ahí sin duda que el objetivo es una medalla obviamente si se puede mejorar lo de lo de lo de Tokio bienvenido sea Nico y Nueva Zelanda al igual que la Argentina más allá de que Rodrigo fue parte del mundial de 15 20 23 sin figuras del rugby convencional tradicional bueno como dijiste vos con Aquila Rocolizoa como gran figura bueno tiene jugadores como Curry tiene jugadores como Dixon o sea tiene jugadores que ya son jugadores de 7 Tim Mickelson en su momento fue un histórico y siempre jugó 7 y no estuvo abocado al rugby de 15 más que lo ha hecho a nivel de Leroy Carter otro otra figura otro foto para mi jugadorazo también de la disciplina pero quienes si van a abocarse a tratar de conseguir figuras por otro lado son Australia y Francia y vaya manera de la cual han comenzado los muchachos australianos decidieron llamar a Michael Hooper y tengo muchas ganas de verlo porque me parece que es un jugador que se puede adaptar bien a la disciplina más allá de que a ver es un jugador ya entrado en años es un jugador fuerte y rápido para mi le puede ir muy bien me imagino un estilo de Luciano González no sé por qué pero yo creo que podría llegar a ser esa clase de jugador y Francia que no va a ser este año pero si ya comienzo el 2024 con Antoine Dupont y a diferencia de lo que muchos creen yo no sé que tan bien se va a adaptar Antoine Dupont al rugby 7 por más que sea el mejor jugador de 15 no tengo tan seguro de que si vas a ser una estrella en el mundo del rugby reducido Mike Hooper va a hacer su estreno en Perth ahí de local en Australia va a tener que hacer una adaptación porque es un jugador que no no solo que no jugó 7 sino que en el rugby de 15 cumple un rol totalmente distinto que lo que va a hacer en 7 y va a tener que acomodar su cuerpo hacer un entrenamiento especial para mí no sé si la va a tener tan fácil porque es una disciplina totalmente distinta para mí es al revés para mí Dupont tiene más chances de sobresalir primero porque Francia es un equipo que ya estaba ya la temporada pasada se hizo una muy buena campaña ya se armó una base y además lo que tiene Francia es que tiene Francia tiene un circuito local tiene un circuito de los equipos del top 14 que todos los equipos están obligados a tener un equipo de 7 y eso obviamente te da un pulso importante porque ya tienes una competencia local profesional de 7 creo que a Francia le dio fruto Francia en las últimas temporadas estaba bastante abajo y la temporada pasada si no me equivoco terminó tercero cuarto más o menos y hasta perdió los últimos títulos así que en ese sentido creo que Antoine Dupont es un jugador que tiene todo o sea tiene primero tiene más potencia terrible aunque es medio crown es un jugador muy elusivo para romper el tackles es un jugador con muchísima visión de cancha así que yo no veo por qué no puedo hacer la adaptación primero obviamente va a estar en Toulouse en su club digamos para hacer el local y después va a estar recién para los para el año que viene yo por lo menos pienso que que se va a adaptar bien ahí con con Barrac que es el crack que tiene Francia ahí en la conducción que no va a estar este fin de semana eso me pareció raro creo que está jugando el rango de 15 ahora pero sin duda va a estar en los Juegos Olímpicos pero bueno yo para mí Dupont se puede adaptar muy bien y Hooper al revés Hooper no lo veo tan bien me parece muy que juegamos rugby totalmente distinto a lo que es el Seven obviamente te va a pescar pelotas te va a correr te va a meter patas pero pero no sé cuánto puede viste visión de juego en el Seven está mucha visión de juego y hay que ver si Hooper se puede adaptar en eso es que Nico vuelvo a decir yo creo que para jugar al rugby reducido tenés que tener tenés que estar dos segundos antes de la jugada porque es pensar bien qué va a pasar y no tanto decir en el momento porque a veces ya cuando lo pensaste ya tus compañeros y tus rivales ya saben lo que va a pasar y tal vez un jugador como Hooper lo puede sufrir por no conocer la disciplina no tener experiencia en esto pero bueno son grandes deciendas del rugby tanto Hooper como Antoine Dupont no son jugadores desconocidos como bueno en su momento creo que no es lo mismo que pasar por ejemplo del rugby league al rugby union que pasar del rugby 15 al rugby 7 yo creo que va a haber una transición necesaria pero creo que ambos jugadores se van a adaptar de mayor o de menor manera que se yo recuerdo Tute Moroni estuvo en los juegos de Río 2016 y le fue bien a ver no es un especialista en la materia su hermano si lo es también estuvo Juan y Moff que tampoco era un sí pero el tema de Tute por ejemplo es que Tute había estado en los Pumas 7 3-4 años antes de eso o sea el más no estuvo en el mundial de Rusia no estuvo en el mundial de Rusia por eso o sea antes él se sumó a los Pumas en 2014 y él entre 2000 creo que 2011 2003 estuvo en los Pumas 7 en el circuito todo y ya recontra conocía todo el sistema y por eso capaz de hacer más fácil la adaptación y a Juan y Moff que no estaba claramente le costó más en los Juegos Olímpicos no marcó diferencia mismo Sonny Williams tampoco Rico Gane por más que antes aquí estaba en el 7 tampoco Kuaid Cooper aquí ha estado no es tan fácil la adaptación yo creo que Dupont lo puede hacer porque Dupont para mí es un fuera de serie y tranquilamente se puede acoplar bastante rápido diría Francia pero no es para cualquiera por eso de hecho lo hacen poco estamos diciendo dos jugadores y no mucho más capaz se puede sumar alguno más adelante en otro equipo vamos a ver si es que pasa sobre todo los fichianos capaz se puede sumar un Tuisova Radrada que ya lo hicieron antes pero no por eso no cambian tantos Nico y ya para este fin de semana vamos a tener acción en Dubái lo he dicho allí en el mítico estadio que es exclusivamente para Sevens van a estar jugando los Pumas Sevens y antes de repasar el grupo les voy a mencionar quienes van a estar representando a nuestro seleccionado Albi Celeste y van a ser los siguientes jugadores para el plantel para estos dos próximos fines de semana Santiago Álvarez Furcade Tomás Elizalde Agustín Fraga Luciano Luchito González Mateo Graciano Alejo Alaba Santiago Mare Marcos Moneta Matías Joaquín Pelandini el experimentado Gastón Rebol Germán Santiago Berafel y Tobías Wade Mientras que el equipo argentino va a formar parte de Nico del grupo B junto a Australia España e Irlanda Mientras en el A estarán Canadá Nueva Zelanda Sudáfrica veremos qué pueden ofrecer los Blitzbox con un plantel más de experimentado en esta ocasión al igual que Samoa y en el C estarán Francia Gran Bretaña Estados Unidos y Fiji Bueno acá otro Nico de los cambios grupos A B y C creo que ya el año pasado era A B C D ahora tenemos menos equipos menos grupos Sí por eso lo mencionaba al principio que es más un formato olímpico que el formato anterior que era de 16 de 4 grupos de 4 obviamente es esto más complejo también clasifican más clasifican los 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 mejores terceros pero son equipos más competitivos sí ahora son todos los grupos competitivos ahora ya no existe ese grupo fácil viste que mi papá decía bueno me tocan dos equipos accesibles puedo regular ahora no puede regular nada tocaba uno de Challenger un invitado una Alemania te podía tocar claro un invitado sin subestimar a los otros obviamente no es mío que te toque Fiji que te toque Uruguay es lógico el cambio bueno estoy viendo un poco los planteles me llaman bueno Fiji renovación total no está Jerry Uruguay por ejemplo que leí que tampoco está lesionado o sea fue una decisión táctica de el único que es campeón olímpico un jugador que súper experimentado recontra crack líder del equipo no está en un plantel que te digo hay 8 que no conocía o sea Fiji tiene eso de que renuevan mucho los equipos y aún así saca jugadorazo ¿no? entre los destacados cuando estaba Tamani todavía estaba Talacolo todavía estaba y alguno más también experimentado pero no había muchos jugadores de los que vemos siempre en Fiji después bueno vienen un poco los equipos también vuelve a Rosco Speyman en Sudáfrica no es un nada menor Rosco Speyman que no juega al 7 de 2020 decidió hacer el cambio al 15 creo que no le fue tan bien pero en el 7 me parece un super crack vos lo dijiste al principio a Sudáfrica que todavía necesita clasificar va a jugar ese pero olímpico para ver si se puede meter sobre la ventana con muchos jugadores experimentados con schedule la verdad que tiene un buen plantel vamos a ver si logra acoplarse un poco lo que le costó digamos la era post Neil Powell que claramente le costó muchísimo Neil Powell estuvo como head coach de los Flixos un montón de tiempo y ahora ya no está más obviamente le costó la transición y hablando de cambio de entrenador bueno Nueva Zelanda hablamos recién del equipazo que tiene pero Nueva Zelanda cambia de entrenador y agarra ni más ni menos que Tomás y Cama un crack como jugador en su época de los mejores jugadores de la historia de la modalidad vamos a ver cómo le va porque Craig Lightlow que era el que estaba se fue a entrenar a Harry Kane en el Super Rugby hay que ver si a Nueva Zelanda eso capaz le puede no sé si costar pero lo puede bajar un poco lo que estaba tan arriba Nico y la Argentina que va a tener tres partidos el primero será todos el día sábado 2 de diciembre 3.28 de la mañana frente a España 7.36 AM también frente a un rival que le cuesta muchísimo para mí uno de los dos equipos que más complican a Argentina y hablo ni más ni menos que de Australia con Dietrich Rowe con Maurice Longbottom jugadores que sabemos que pueden marcar buenas diferencias y por último 1.22 de la tarde ya en el mediodía argentino frente a Irlanda un seleccionado irlandés Nico que yo recuerdo hace no sé 4 o 5 años era de los pocos seleccionados del Tier 1 del 15 que no tenía un equipo de Seven una vez que se abocaron realmente al Seven empezaron a construir cada vez más y más y más y más y cada año que pasa se ve a un trébol más afianzado en la disciplina yo creo que puede llegar a ser candidato para estar entre los 4 mejores en el circuito no para ganarlo porque me parece que está lejos de Argentina lejos de Nueva Zelanda pero sí para estar entre los mejores así que es un grupo medio impredecible para los Fumas yo creo que le van a ganar a España y podrían ganar los 3 partidos pero también podrían perder 2 de ellos creo que va a depender mucho de cómo se sientan en su primer circuito de este año ¿no? Sí Irlanda que no sé hace prácticamente 10 años no tenía Seven empezó a dar bola la verdad que Irlanda trabaja muy bien y todos sus seleccionados y bueno ya vimos cómo creció clasificó por ser campeón de Europa a los Juegos Olímpicos ahora vuelve Terry Kennedy que si no me equivoco fue un mejor jugador del mundo entre Moreta y Isbro en el 2022 un tremendo jugador y vamos a ver qué puedo ofrecer o sea viene claramente viene creciendo bastante y vamos a ver si puede digamos dar otro paso y ser candidato a una medalla olímpica ¿por qué no? y Australia bueno Australia también creo es una incógnita porque Australia creo que ha caído un poco en los últimos años sobre todo de la salida de Corey Toole Corey Toole que se fue a jugar a los Brambis que era claramente el distinto que tenía en la línea de Vax era una especie de marco moneta para los Puma Seven y de Darby Lancaster también que era otro otro de esos flaquitos fruidos que marcan mucha diferencia claramente bueno la temporada pasada fue una temporada más de transición y vamos a ver cómo está ahora y cuánto impulsa digamos tener una figura como Michael Hooper que obviamente le da un plus sobre todo en lo anímico Nico igual hay que ver qué pasa con Corey Toole de cara a los Juegos Olímpicos yo creo que a ver el circuito va a ser de transición todos los equipos van a apuntar sus cañones a París 20-24 es lo más importante de hecho yo creo que tranquilamente puede estar es que mientras más cerca estemos de París más recambio vamos a empezar a ver tal vez qué sé yo para la etapa de Madrid poniendo que los Pumas lleguen con un chance de campeonar a Madrid yo no sé si van a arriesgar a todos sus jugadores teniendo en cuenta que vas a estar a dos meses de los Juegos Olímpicos y donde tengas una lesión de un jugador importante se pierda más importante de los cuatro años de eso hablé con Santiago Gómez Cora del entrenamiento en la atención a la prensa de la semana pasada y dijo que la idea es ir de un poco de menor a mayor o sea la idea es explotarse en esa época de Madrid que es la última el último torneo ya ver un equipo más parecido a lo que va a ser en los Juegos Olímpicos y como te digo es ir de menos a más no explotar digamos mucho antes sino que la idea es explotar ahí por por esa época de los Juegos Olímpicos así que vamos a ver cómo cómo se desarrolla todo obviamente los Seben es muy cambiante también como decís se puede sumar estos dos Lancasters y y Coritull se pueden sumar tranquilamente quizá más adelante viste si ven que le faltan jugadores al no estar tampoco en un radar de los Wallabies esos jugadores viste quizás la Unión de Australia prefiere llegarlos a los Juegos Olímpicos mismo puede pasar con algún francés con algún fillano viste es ir viendo cómo cómo se va desarrollando como te digo un circuito que que la verdad que genera bastante entusiasmo y vamos a estar muy atentos desde acá así que recuerden gente este fin de semana tres partidos ante España Australia e Irlanda y el próximo fin de semana la etapa será en Ciudad del Cabo estas serán las únicas dos etapas que tendrá la Argentina antes del 31 de diciembre ya a partir de enero la etapa en Perth y no habrá parada técnica sinigró no habrá parada técnica no lo que te decía es que sinigró para este fin de semana pero va a estar de vuelta en el año 2024 ya dijeron que le van a arreglar las etapas y va a volver el año que tiene como parte del equipo así es a poner las patas en el hielo a descansar como te digo lo importante es llegar bien a la etapa de los Juegos Olímpicos así que me parece bien que tampoco dependas tanto de tus figuras sino que puedas ver a otros jugadores vamos a ver cómo crecen no sé los Graciano los Fraga los Lavallén que la verdad que Lavallén viene a jugar unos juegos panamericanos espectaculares y ya creo que se va consolidando como medio crown titular está bueno ver el crecimiento de los jugadores en estas etapas y obviamente esperemos que los Pumas se mantengan ahí competitivos la expectativa está alta claramente viene de salir segundo segunda temporada uno espera que metan semifinales casi todos los torneos así que ellos mismos se pusieron la vara ahí alta y está buenísimo y ustedes recuerden que tienen que activar la campanita de notificaciones en el canal de Legendas del Rugby suscribirse obviamente darnos me gusta para que YouTube nos posicione mejor y también seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Facebook y obviamente en Instagram en nombre Nicolás Casanova es Santiago Ángel esto ha sido Perodimo Ravi Podcast y gracias también a Daniel como siempre en la edición hasta la próxima gracias gracias Gracias.